La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Amigos, amigos de Furia Gris, aquí estamos con el gran amigo Javier Loya. Javi Loya como se conoce en el ambiente deportivo. Y Javi pues, nos encontramos en Parral, nos encontramos en Parral, en Chihuahua. Y ahora nos encontramos aquí, en el parque Teodoro Mariscal de Guadalajara, Sinaloa. Pues viviendo un ambiente bonito, deportivo. Y cruzaron los dedos para que ganen, pero ahora venados con el plan. Buenas tardes, mi Chaco. Mucho gusto. Otra vez, Chaco, otra vez donde sea. Onde hay gaba y bola, ahí vamos a andar, mi Chaco. Así es. Digo, en esta sección, precisamente, donde estamos instalados, pues pura gente de Parral, pura gente de Yudorera. Efectivamente. Aquí nos tocó, y aquí andamos. Y damos mucho gusto verlo otra vez aquí vivo, mi Chaco. Así es. Creo yo que, pues, no había podido ver mejor ocasión, precisamente, de aprovechar la oportunidad de venir a ver a los venados, ya. Naranjeros de Hermosillo, que tienen una serie final. Algo que no se esperaba de los venados. Así es, efectivamente. Yo mínimo pienso que eran seis juegos. Naranjeros es un equipazo. Yo pienso que ahorita van a ganar los venados, para que caiga mañana un quinto juego, mi Chaco. Claro. ¿De cuándo llegó? ¿Llegó el parto del lunes? Llegamos desde Antier, ¿no? Ah, órale. Así es, aprovechando, yo creo, ¿no? Sí, pues, haciendo lo que nos gusta, mi Chaco. Claro, claro. ¿Y a mí, pues, algo que agregar para Julia Gris? No, muchas felicidades, mi Chaco, que andamos siempre donde hay vehículo y ahí estamos, mi Chaco. Correcto. Un saludo para la Julia Gris. Muchas gracias y suerte. ¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el ITEC.